El presidente de Wanderers en línea, Rafael González. Rafael, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por el contacto. Para nosotros también. Es un agrado saludarlo también a esta hora, junto a Juan Cristóbal Guarelo, a Danilo Díaz y a Luca Tudor. Lo primero, Rafael, ningún inconveniente. Ustedes tienen ya la planificación lista para venir a jugar el partido del sábado con Colo Colo a las 13.30 en el Monumental. Sí, está todo ya planificado para el partido del día sábado. Ya hemos esperado bastante tiempo para llegar a este partido. Se ha ido cumpliendo rigurosamente cada uno de los protocolos. Y ahora solamente está la incertidumbre del hecho del trayecto a Santiago, porque no es un tema menor que hoy día hayamos visto que hay un paro camionero. Y eso dificulta bastante el tema de los desplazamientos. Pero tenemos que buscar las soluciones y en eso estamos en este minuto. Pero claro, la autoridad administrativa, la autoridad política tiene no solamente... Tiene el deber de que ustedes, como cualquier ciudadano, se puedan desplazar y tienen que... Además, ustedes vienen a trabajar, el equipo viene a trabajar, viene a jugar. La concentración... Esto ya lo conversaron con la autoridad sanitaria, porque tendrán que entender la autoridad sanitaria que si el partido a las 13.30, ustedes tienen que estar aproximadamente a las 11 en el estadio, no van a viajar a las 5 de la mañana a levantarse los jugadores para venir a jugar a la pelota. O sea, tienen que dormir en Santiago. O sea, lo que usted dice es efectivo. En circunstancias, si no hubiera habido el paro camionero, la vía estuviera expedita. El protocolo sanitario dice que nosotros debemos concentrar en Valparaíso, viajar en forma inmediata a Santiago, directo al partido. Pero las circunstancias dicen que hay hechos que pueden retardar el viaje. Y el mismo protocolo dice que cuando tenemos un viaje que puede extenderse más allá de las 2,5 horas, se puede concentrar en el lugar en que vamos a jugar. Nosotros estamos por la idea, y lo hemos insistido desde el día domingo, en que podamos concentrar en Santiago para poder tener el tiempo suficiente de descanso para nuestros jugadores y pueda tener la equidad deportiva que corresponde. De lo contrario, como usted bien dice, tendríamos que levantarnos, o el plantel se tendría que ir a las 5 de la mañana para poder sortear no solamente el paro, sino que también todos los controles sanitarios que existen en el intermedio. ¿Y cuándo van a decidir eso? Esperamos que hoy día tenga una respuesta. Nosotros ya hicimos una solicitud hace alguna hora, y esperamos que eso pueda tener un resultado favorable, porque la realidad es clara, vamos a tener dificultades para el desplazamiento, a pesar de que la autoridad pública tiene que garantizar el normal desplazamiento de las personas, pero es un hecho real que existe esa contingencia, por tanto tenemos que buscar alternativas para que nosotros podamos llegar correctamente y en buenas condiciones al partido. Y en ese sentido, hablando del partido ya no de tanto lío, ¿cómo se encuentra el equipo? ¿Han tenido tiempo, más tiempo para entrenar? Porque el complejo está en un lugar donde no había cuarentena. ¿Qué es lo que diría con respecto al equipo? ¿Cómo está Miguel Ramírez y los jugadores? Sí, afortunadamente el equipo está bien. Se han tenido un tiempo suficiente y adecuado para la preparación, para el retorno de la competencia. Se han ido cumpliendo los protocolos al dedillo, como lo exige la autoridad, tanto deportiva como sanitaria. Y en ese sentido, creemos que podemos llegar de buena manera al partido del día domingo. Ayer, en conferencia de prensa, Miguel Ramírez también explicó esta situación, y las bajas que tenemos son pocas. En ese sentido, queremos que tenga una buena presentación y un buen desempeño en el partido de retorno. Bueno, pero hay que esperar el partido. Lo importante es lo que ocurra en los 90 minutos. Sí, claro. Esperamos que haya sentido común también de la autoridad sanitaria, que entienda que, si están programados a las 13.30, tienen que dormir en Santiago. Eso es una... Si no, no se puede competir. Sí, por supuesto. Si el partido fuera a las 6 de la tarde, no hay problema. Pero el partido hasta las 13.30, por lo tanto, la autoridad sanitaria, y ojalá que los encargados de prensa les digan... Sumado a lo que pueda estar pasando en la carretera. Claro, pero hay una cuestión de sentido común. Si no, Wander no puede competir. El partido pierde la razón natural de lo que significa el deporte. Y le quería hacer una pregunta, Rafael, ya con mirada un poquito más larga. ¿Cómo ustedes asumen este retorno a la primera división? Porque ustedes están peleando abajo. Por una razón me parece que es muy relevante. De la forma en que se resolvió el ascenso, que no fue de inmediato, ustedes tuvieron que esperar un tiempo largo para poder ascender, y por lo tanto, cuando ustedes llegaron al mercado de pases, cuando llegaron a buscar jugadores, ya el mercado estaba desocupado. Perdón, ya no quedaban casi jugadores. Por lo tanto, eso a ustedes los perjudica, y perjudica aún más a Deporte en la Serena. O sea, claramente, Serena tuvo quizás un poco menos de tiempo, porque ellos tuvieron que pasar la liguilla. Nosotros subimos en diciembre del año pasado. Pero sí comparto con ustedes que tuvimos dificultades, porque subimos en condiciones económicas distintas. Si usted observa los ingresos que nosotros percibimos por derechos de televisión, son distintos los dos clubes de primera división. En ese sentido, las condiciones para poder contratar jugadores son distintas del resto. Pero aún así, nosotros hemos hecho un esfuerzo importante, también durante esta época de pandemia, en que muchas instituciones tuvieron que adoptar medidas para poder cubrir sus gastos operativos. Nosotros también hicimos nuestro propio esfuerzo, y eso afortunadamente lo logramos hacer al principio, al principio cuando se inició este receso. Pero eso se tiene que traducir en el desempeño deportivo. Nosotros hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para tener las mejores condiciones deportivas, y esperamos que eso se traduzca en el campo de juego. Ahora bien, solamente para complementar un tema del desplazamiento, para nosotros efectivamente necesitamos concentrar en Santiago por un hecho básico. Nuestros jugadores, algunos viven en Limache, otros viven en Concon, otros viven en Niña del Mar, y el punto de salida es Valparaíso. Por tanto, para que lleguen a Valparaíso también implica tiempo, y desde Valparaíso-Santiago implica otro tiempo. De tal manera que tenemos que tener el tiempo suficiente, y ojalá podamos descansar lo suficiente en el día previo en la capital. Rafael, por último, hemos leído algunas declaraciones de Miguel Ramírez hace una semana aproximadamente, donde él había tenido algunas conversaciones telefónicas con Adrián Cuadra. El hincha guanderino se pregunta, ¿finalmente qué ocurrió? ¿Qué pasó con el volante de la cantera? ¿O qué va a pasar con Cuadra en Guanderas? Bueno, la situación de Cuadra es bien difícil que pueda retornar a nuestra institución. Nosotros, en su oportunidad, cuando estaba abierto el libro de paz, en la primera rueda, nosotros tuvimos una propuesta, se la hicimos llegar, la pensó, y lamentablemente no suscribimos ningún acuerdo. En este minuto yo no he tenido ninguna conversación con él, y al no haber ningún acercamiento, postura, difícilmente puede arribar a la institución. Rafael González, presidente de Wanderas, gracias por estos minutos de conversación con los tenores en ADN. Ok, muchas gracias, que estén muy bien. 14 con 31. ¿La otra opción no era hacer un enroque de la programación, Juan Cristóbal? Si no tiene ningún sentido, son 100 kilómetros, ¿cómo no van a poder llegar Wanderas? Pero si no ayudan a Wanderas. Pero si lo tienen que... O sea, aquí tienen que... ¿Tú por la hora del partido? Porque el de la unión con la Católica... Pero si Wanderas tiene que... Y el público ya no cuenta... Cono sin camiones, Wanderas tiene que venir mañana, Santiago. Tiene que concentrar acá. Ah, exacto, exacto. Ahora, yo no sé por qué no se hizo esta gestión a...